Buenas tardes. Bueno, ya me conocen, soy Andrea. Quiero presentarles mi bici. Vivo en los últimos meses, voy a varios eventos y la gente me preguntó, oye, ¿y tú qué bicis usas? He usado Specialized, he usado colinado sobre todo, las bicicletas, las marcas que yo vendo. Cuando en una relación de pareja, pues de quedarte con la que te quiere. Esta es mi bici. La Miralla, la Oficina de Matío. El cuadro es un lema RT. RT es Racing Team, una bicicleta que he usado por primera vez este año en el Gran Fondo Strade Bianche. ¿Por qué decidí quedarme con esta bicicleta? El motivo principal es porque la bicicleta me fue entregada el día anterior a la carrera. Fue una carrera exigente, digo, todo conoce Strade Bianche, es el mismo recorrido de los profesionales. Entregada el jueves, pues sí de mi talla, porque la Oficina de Matío me preparó la bicicleta, obviamente, conforme a mis medidas, una 56, el manubrio 120, me la pusieron a mi altura y pues dale. En la Gran Fondo, en los días anteriores de la Gran Fondo he tenido la oportunidad de probarla. Viernes, una pequeña recona de algunos tramos de terracería, obviamente, para ver si todo estaba en orden. Pues sí, la verdad, lo que me sorprendió fue un feeling desde que me subí. Pues ya eso, para mí es un plus. Una dura prueba, una bicicleta, sobre todo si es una bicicleta que apenas te acaban de dar. La bicicleta me sorprendió su reactividad. Respecto al alema anterior, trae una fibra de carbono diferente y la bicicleta es mucho más rígida. Responde de forma inmediata, tiene velocidad alta. Sobre todo, como la tengo con una rueda OM de 50, configurada en tubeless, con Vittoria Next, la 28. Las ruedas son Ceramic Speed, de hecho, pues parece estar en un colchor. La bicicleta se me acomodó. No he sentido ninguna molestia los tres días anteriores y tampoco en la carrera. Entonces, por eso he decidido de quedarme con esta bici, con este modelo. De recomendarlo sobre todo, porque siempre le digo que uno tiene que tener la idea, cuando compra una bicicleta, de tener un producto un poquito fuera de la norma. Al parecer ya son todas lo mismo y tu bicicleta se tiene que distinguirse entre tantas. Y estas bicicletas es la clásica bicicleta que notas la diferencia respecto a otra. Otras formas, otros colores, otros tonos, otras geometría. Y el producto que, obviamente, tiene solitud. La recomiendo, la recomiendo mucho. Es una bicicleta apta tanto para escalar, tanto para el plano. Es el clásico cuadro que, en el ciclismo moderno, es lo que necesita. Rígida, cuando hay que sprintear. Y sobre todo, un producto que da la oportunidad de tener algo exclusivo. Algo que, en el ciclismo moderno, también yo creo que es importante. Vamos a darle más tips, más adelante, respecto a otro modelo de oficina de batido. Hay otros dos modelos. Uno se llama, bueno, el EMA normal, que ya les he comentado. Y la OM1. Me mando un saludo y agradezco el tiempo de todos.